La ciudad de la casa regresó En vino a ver a los opuros Y no hay trabajo en el bosque De la lluvia Desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y a nadie le repudia Aleluya 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 De lo que consigue creer Un momento y tiene de comer Y donaron a una iglesia una fortuna Y la guerra pronto se acabará El mundo que entrenará la paz Y no habrá miseria alguna Aleluya 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 Aleluya